¿Con las nuevas normativas de construcción, por lo general, ya ahorita se están usando llaves termoestáticas? Nuestro país se caracteriza por vivir con fervor religioso, la Semana Santa. Muchas familias se quedan en casa en el fin de semana largo, pero otras acostumbran a viajar por diferentes lugares de la región. Carlos Enrique Blas Andrade, especialista en seguridad pública y privada, recomendó a todas las familias que dejarán sus viviendas solas, bajar las llaves de electricidad para evitar cualquier desgracia. Principalmente es bajar las llaves generales de luz, dejar todos los electrodomésticos apagados, sin descuidar también sus medidas de seguridad que tienen, pero siempre teniendo ese protocolo, de bajar llave de luz, desenchufar todos los artefactos y ver que nada que sea que pueda generar o producir un incendio o un cortocircuito se pueda producir, más que todo eso, en casa. Con las nuevas normativas de construcción, por lo general ya ahorita se están usando llaves termoestáticas, que son las que se apagan cuando hay demasiada temperatura o hay un cortocircuito, eso es lo ideal. Pero siempre, a pesar de eso, es muy importante tener la seguridad de que no va a haber peligro. Entonces, siempre antes de salir del domicilio, revisar en toda la casa que no haya nada conectado. Y por último, si no hay nada que guardar en la refrigeradora, bajar la llave de luz, ah, y también la llave de gas. ¿Eso es lo que es principalmente? Lo principalmente, sí, lo han olvidado. O sea, nada cuesta bajar la llave de gas. Es más, solamente se debería activar la llave de gas cuando se cocina y después tenerla cerrada. Indicó que los centros de diversión que cuentan con piscinas, deberían de contratar a personal especializado en primeros auxilios, teniendo en cuenta que la población asistirá a los recreos turísticos. Los recreos turísticos que tienen piscina por normativa deberían tener un salvavidas, es una exigencia. Y si no lo tienen, para estas actividades, les recomiendo a estos empresarios que tengan un salvavidas y si es posible contratar rescatistas por la cantidad de gente que van a recibir. Entonces, para estos empresarios la recomendación, tanto para recreos, discotecas y otros, es de que controlen su aforo, que no excedan su capacidad de la gente que va a ingresar a sus locales. Que tengan descubierto y bien señalizadas las zonas de evacuación, sus extintores y tomar las precauciones del caso para esto. Lamentablemente se tiene que trabajar más este tema y exigirle a Defensa Civil que temporalmente se evalúe y se revise y se supervise a estos botiquines para que podamos saber que estas empresas dan un servicio correcto para que en una emergencia tengan los materiales para poder atender la emergencia. Finalmente, instó a los conductores a tener dentro de sus vehículos botiquines para los primeros auxilios y un extinguidor. Siempre es bueno tener en los vehículos botiquines y extintores pequeños. Ya ahora los venden, no cuestan mucho, cuestan 20, 30 soles en algunas empresas, es práctico. Y siempre pues una pastillita de gravol, una pastillita para los mareos, para las alergias, todo eso, ¿no?